A consecuencia de la impunidad y escaso control de la delincuencia, cada vez son más frecuentes los crímenes a plena luz del día y en lugares transitados. En esta ocasión, causó gran impacto un brutal homicidio en Boca del Río, Veracruz. Circula en redes sociales el video del momento exacto en el que sujetos armados acaban con la vida de un hombre a balazos y se llevan a otro arrastrando, supuestamente tras resistirse a un asalto. Los hechos ocurrieron entre la avenida Ejército Mexicano y Graciano Sánchez, afuera de una refaccionaria. En el clip se puede apreciar como un hombre huye, pero es alcanzado por uno de los hombres armados quien le dispara en al menos dos ocasiones. Sin embargo, en total se escuchan alrededor de 11 detonaciones. Esta tarde se registró una balacera en Boca del Río, El Saldo, una persona muerta. Según informa el Universal, el fallecido también portaba un arma de fuego. Tras quedar inmóvil el hombre, se ve como los hombres armados secuestran a otro sujeto, quien lucía herido. Se dice que los agredidos iban a bordo de la camioneta negra que se puede ver en las imágenes. En otro video compartido por un internauta, se puede apreciar que tras el violento hecho, llegaron elementos de la Secretaría de Marina y policías locales a acordonar el área. Esta tarde de jueves 22 de noviembre desconocido muerto a balazos en Avenida Ejercito Mexicano y Graciano Sánchez, municipio de Boca del Río, Veracruz. PIC.twitter.com barra 5 VIX de FMVK, Hugo Gallardo, arroba Hugo Gallardo 2, november 22, 2018 Aún se desconoce la identidad del sujeto, pero diversos medios informan que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del asesinato, así como con la identidad del secuestrado. PIC.twitter.com barra WL9KC FIC, Jair Aranda, arroba Jair Aranda, november 23, 2018 Con información de Reporte Índigo, El Universal y la Verdad Noticias, fotografías tomadas del Universal y Reporte Índigo Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.